Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. A veces le damos demasiada importancia a muchas cosas que nos quitan energía. Pero qué tal si aprendiéramos a enfocarnos en lo que realmente nos hace felices. Esta noche me gustaría que podamos conectar con nuestro interior, con todo lo que puede ayudarnos a encontrar más momentos de felicidad. Colócate en una posición que te haga sentir en calma para poder pasar la noche. Relaja tu cuerpo y respira conmigo. Inhala profundamente. Sostén el aire por un momento. Y exhala. Una vez más, inhala profundamente. Y deja que con el aire entre paz y calma a tu cuerpo. Sostén. Y relaja tu mente. Exhala. Y deja ir todo lo que ya no necesitas esta noche para ir a dormir. La felicidad se encuentra mucho más cerca de lo que pensamos. Permítete explorar tus intereses. Hacer las cosas que te gustan y disfrutar de tu propia compañía. Pasar tiempo contigo puede ser un regalo que te permita conocerte mejor. Encontrar un lugar seguro dentro de ti. Y recargar energías. También dicen que los momentos más pequeños que nos regala la vida. Están llenos de mucha felicidad. Aprende a apreciar cada pequeño destello que se presenta en tu camino. Y cada pequeño detalle con el que te deleita el universo. Como el salir a caminar y encontrarte con un atardecer hermoso. E inesperado. Que se pintó en el momento preciso. Para que tú lo pudieras disfrutar. Haz más de lo que te gusta. Porque es ahí cuando la vida nos premia. Nos regala de las experiencias que solamente suman a nuestra felicidad. Si estás en paz con lo que haces cada día. Tu mente y tu cuerpo lo sentirán. Y lo podrán proyectar al mundo. Te mereces actividades que disfrutes. Que te hagan sentir satisfacción al realizarlas. Y que puedas lograr sin poner de por medio tu bienestar físico y mental. Recuerda que eres capaz de encontrar lugares y personas que sumen a todo lo que ya eres. Y a todo en lo que deseas convertirte. Respira. Inhala. Y conecta con lo increíble que eres. Sostén por un momento. Y conecta con la felicidad que hay dentro de ti. Y exhala. Deja ir todas las veces en las que has dudado de ti. Siéntete orgulloso o orgullosa de tus talentos, virtudes y experiencias. Celebra tus logros por pequeños que sean. Y no te compares con nadie más. Enfócate en tu propio camino. Y en tu propio crecimiento. Recuerda que la felicidad se puede encontrar. Cuando aceptas y comienzas a amar a todas tus versiones. Por el momento. Date la oportunidad de ir a descansar. Y regálale a tu cuerpo y a tu mente. Un descanso profundo y reparador. Gracias por haber estado aquí. Descansa. Y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.